Muy buenas gente de Youtube Estamos acá en el Minecraft con Smook No me den su nombre, es otra historia ese nombre Y estamos jugando un juego que se llama The Bridges Que consiste en un equipo de... es un juego PvP que... Tiene... Cuatro equipos, el equipo azul, el equipo amarillo, el equipo verde y el equipo rojo Y comienzan en islas diferentes, hay cuatro islas Y... después de unos diez minutos Se arman unos... son diez minutos creo Se arman unos puentes y... bueno, cuando se arman esos puentes hay una isla en el medio en el que está lleno de cofres Hay que buscarlo así que para... Si Vale Ah, empieza Cierra el aire Parfa, no te veo No sé No sé Aparece en el agua, tristísimo Que me muero Al borde de la muerte apareció El agua te mata, no sé Si, ahí dice... el agua es muy caliente o fría puede las que mata Es peor que la lava porque tiene una velocidad... es la velocidad del agua... Y... y el daño de la lava así que... We'll hurt you Pinche cabrón Me está arribando a lo medio No sé Me voy a mirar Vale Vamos a mirar Pará No, entra una panora que haríamos No, entra una panora que haríamos No, entra una panora que haríamos Hijo de puta este... No me ha... Que hijo de puta ya compró hierro A ver, yo me vengo acá Acá Ahora te veo cosas mejor Voy atrás tuyo yo Atrás tuyo yo Atrás tuyo yo Vamos a hacernos un... Túnel acá para escondernos Así no nos hinchan las bolas Saca el carbón y... Le hace disparos Paros Chuy ese... Ahí Ah, es un pelotudo ese chabón Se murió por su propia TNT Chafoy, hagamos acá No, no tenés un fucking carbón Ahora pongo dulce en ese machote Daah Acá, Chafoy Bueno, voy a salir WTF, me desapareció toda la madre Sí, se anda medio la guiada Esto encima Se ponen las cosas con el nombre en inglés Y es como que... Que lo separa a veces Es difícil O sea, cuando lo creas no, pero después Se pone solo Bueno, vamos a... Bueno, la cosa es que pasé de tener 27 maderas A tener un tablón de madera de selva Y dos palos No, ni madera Mira... Ay, ya... No, basura Suerte que tengo lag También tengo lag, chafoy, quise hacer una mesa de trabajo en unack Pero, pero... La concha de tu hermana, a ver Te escucho que rompe en cerca Oh, ya recuperé mi madera Toma Acena empezamos no encontramos hierro hay que robarle, grifiémosle se lo llevó bien el chavo tiene alto cheat o sea fue directo hacia el diamante se van a chilear todos los minerales se puede poner X-Ray? la cosa es que entró reconfiado el chon y sacó todo eh? ground nigger ground no hay problema vamos a grifiarle a ver si se puede no se puede grifiarle, ¿le puedo romper el horno? no, no le puedo romper el horno acá hay hierro oh encontré diamante encontré diamante pero tengo que taparlo con por acá por acá por acá por acá que lugar de mierda por dios mascarpone creo que este es el mapa mas asqueroso oh diamante escondelo escondelo yo ya tengo pico de hierro te lo verifico eh? estoy justo abajo si lo picas se lo agarro donde estas? quiero verificar quiero a ver sali no agarraste uno? no que hijo de puta me lo agarro el otro voy a pecar este en serio lo agarro el forrete? pero yo 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 el lag no tengo en si osea tengo lag para agarrar las cosas pará pero la concha la lora este quiere autodestruir lo voy a lo voy a cagar matando bueno vengan todos a la mina dame hijo de puta yo voy arriba que hijo de puta por dios osea lo de nuestros propios equipos nos quieren cagar decime que chabones anda con chip son todos unos pochas no exacto por culo madon no 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 esta equipado completo de hierro hay un chabón que tiene ray lo vimos a car lo cheate lo robé que tenia? 6 de hierro 6 de hierro sin cocinar y 3 cocinados soy todo un troll cocinalo take my iron me cago sin madman igual eso lo dice un azul oh ya esa es la isla de los azu de los verdes hijo de puta si romper nos mata los dos nos va a matar los dos hijo de puta moriste es que te mato eh es que lo mato eh hijo de puta me quiere matar me quiere tirar que culiado chaval me estan desapareciendo las cosas no tenes manzana vos? si dame un cacho por aca había hierro oh si oh si oh 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 hija de puta viene la otra capaz que un roberto de seguro es un roberto que basura? me desaparecieron las 3 cosas por el roberto mis 5 hola por favor no me cagues oh ahi esta voy a hacer una espada me arriesgo y me hago una espada necesito un hierro mas y unas bolsitas coño de la madre queda poco tiempo oh shit nigga yo digo que vamos a agarrar lo que se pueda al medio y al carajo sopas hay que agarrar muchas sopas las sopas que tenía la vida sopas bueno dale parpa vamos que se tarda en armar los puentes eh para a ver si estos 5 de hierro me deja para hacer un casco unas botas tengo 4 ya tengo por unas botas ¿cuál tenes espada ya? de diamante que basura yo esta equipado del todo no tengo este forro es un basura chistero hijo de puta esta partida me fue re mal la puta madre los puentes ya se armaron vamos pará pará quiero hacerme unas botas a venir de esto bueno me voy ponme la frase si subís se rompe ahi voy yo esta uh si es un barro de esto la concha del hierro listo vamos por aca grids are down veni yo ya sali texto down eh oh se 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 ahhh y ahora como subimos por por aca oh ya me ataron a un amarillo oh shit miga oh shit bueno eh dale que hay un rojo aca por ahí uuuh la concha de la lora vos me defendes porque que quiso si 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 hay cosas mas hay cosas mas arriba nada nada no que no te va a churear nada eh que no te va a churear nada eh que no te va a churear nada saquea todo no importa que mierda sea saquea todo 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 se ve hasta los pollos bien eh vamos a ordenar mi inventario guarda que abajo vi uno toma toma pantalones hay ahí te di pantalones que? es que lo tengo vamos hey hijo de puta menos que uno che ojo que hay algunas que estan en la parte esta parte del puente tío vamos hijos de puta siento que voy a morir de toque vamos a pelear y y y la ocho se morto reti repite amigo voy a esperar ya para los tuyos pa morto porfa y extraño vor corret por aqui una Tiene un puto casco que me puede servir bastante ¿Cuántas basura hay acá? PVP Tengo sopita ¿Lo mataste? Bien ahí No ¡Me quiero el puto casco! Maté a tres Ahí está Bien, yo estoy armado Yo puedo enfrentar a cualquiera Tira manzana La manzana lo hace mierda Tengo espada de diamantes ¿Cuántos quedan? Quedan tres nomás Seguro están minando, a ver la brújula Un casco No Seguro que aquí le están minando Eh, distancia Me estoy alejando más Está re chuteado el chaval Yo lo... No 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 Sin querer Tire la espada de diamantes Dios Está haciendo shifting Ya vi uno que vino hacia acá Acá lo veo No es rojo No sé, yo me estoy acercando a este chabón Pero... Está... Está excavando creo Está dejo al shift La puta madre Oye, ya lo mataron Bueno muchachos Ya lo vieron De glitches Ganamos Yo no puedo, tira manzana Le rompimos el orto a esos changos ¿Dónde está el moho? ¡GANAMOS! ¡GANAMOS! 25 por participación 25 por equipo ganado Bueno Y acá nos despedimos Un partido con total éxito De bridges Les voy a dejar la IP del server en la descripción Es premium Y bueno, acá nos despedimos Chau ¡GANAMOS! Bye